Dale, a ver que hay acá. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tenemos acá para vender? Acá tenemos candies, ¿sí? Helado soft, ¿no? Lo que conocemos como helado soft. ¿Qué andas buscando, maestro? ¿Qué andas buscando? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Candy, queremos un candy. Acá, si quieren disfrutar de un buen helado, tenemos candy. Ah, vos sos de acá de la... No, somos de Santa Fe, vinimos para... Ah, pero vos estás con el candy. Con el candy, sí, sí. Ah, yo pensé que era un cliente. No. No, por eso te quería... Bueno, compré un candy, pero no me va a quedar mal. Comprá un candy, ¿de qué gusto querés? De dulce de leche y americana. ¿Dulce de leche y americana? ¿Quién es el candy acá, el señor? El vasito también. Ah, el vasito, mirá vos. Son adaptables, aptos para microondas. Muy bien, ¿esto lo fabrican ustedes? Lo fabricamos nosotros. Solamente candy. Solamente candy, exacto. Cuando nos especializamos en candy, tenemos la topinera, ¿no? También que le pueden dar cada uno su toque al helado. Ahí fíjate que está sirviendo. Ahí está la otra cámara grabando ahí. Perfecto. ¿Esto de dónde viene? Santa Fe Capital. ¿De Santa Fe Capital? Candy Premium. Candy Premium. Así se llama el emprendimiento. ¿Cuántos años hace que están? Hace un año. ¿Un año? Sí, hace poco. Sí, bastante poco. ¿Y cómo fue que se dedicaron a esto ustedes? Bueno, hace mucho que hacemos feria, pero con la fabricación de los vasos. ¿A qué fabrican los vasos? Nosotros fabricamos los vasos, exacto. ¿Y dijeron vamos a ponerle algo dentro de esto porque...? Exacto. Porque la comida es la comida. Así que empezamos con el helado porque nos gusta. Aparte está bueno, o sea, hace feliz a los nenes, sobre todo. Nos gusta mucho. Y también a los grandes. También a los grandes, es verdad. Todos tenemos un niño dentro. Y si hay una mujer embarazada, más todavía. Por ahí cuesta más, por ahí con la gente grande, gente que no lo conoce. Y se lo damos a... ¿Y cuesta más con la gente que no le gusta? No, no, generalmente le gusta, le gusta. Así que les hacemos probar. Les hacemos probar y la gente se copa. Sí, les gusta mucho. La gente se copa. Ahí está. ¿Cómo se llama el trabajo este, el emprendimiento? Candy Premium. Candy Premium, ahí está. Ya me había dicho. Pero bueno, se me va. Es por la cerveza que estuve probando. De Santa Fe. ¿Tienen una página de internet? Sí, una página de Instagram que se llama así. Candy Premium Stafe. Sería Santa Fe abreviado. Exacto. ¿Perotti le está colaborando o no? No. ¿Están colaborando ustedes con él? Sí, por supuesto. Tal cual, exacto. Y bueno, ¿qué hay que comprar un peluquín? Igual. ¿De algún lado tiene que salir la planta? Sí, tal cual. No importa, no importa. Nosotros laburamos igual. Laburamos igual. Ahí está. Esa es la Santa Fe nuestra. Hacele un paneo, mirá, al Instagram. ¿A dónde? Ahí, ahí, ahí. En el freezer. Ahí. Ah, acá, mirá. Claro. 500 pesitos. 500 pesitos del candy. ¿Y qué le pueden poner arriba? ¿Cualquier cosa? Lo que quieras. Tenés... Mayonesa con choclo. Bueno, tanto... No sé, no probamos, pero capaz que habría que probar. Si no, tenés grajea, tenés cubanito. Ahí está, mirá. Mirá el candy, mirá. Este es para el programa. Lo vamos a hacer. ¿Se conservará así hasta el sábado? Y yo todo lo como ahora. ¿No lo comemos, no? Te lo derretí. Le vamos a dar, a ver. Espérate que le vamos a dar de probar a... Vamos a probar primero. ¿Cómo me gusta el candy? Siempre me gustó el candy. No, se viene de arriba. No, no. ¿Por qué otra vez? No es lo mismo que el helado esto. ¿Cómo? No es lo mismo que el helado. No. Ah, el otro. En realidad, sí. Es helado... Es helado soft. Es helado soft. Helado suave, o sea, como más cremoso. Es diferente. Es diferente, por eso, sí. Y encima, a mí siempre me gustó más el candy que el helado. No sé si comérmelo todo o dárselo a él. Dulce de leche americana, él es ahí para la gusta. Que pruebe. Para que pruebe un poquito. Bueno, y vos qué hacer, qué rol tenés en la empresa. Y yo soy el que cobro. El que cobra solamente. No, bueno, trabajamos en equipo. Generalmente de relleno. Servir el candy. Servimos. ¿Los cucuruchos los fabrican o ya vienen los compras? No, hay compras en helado, se compra. Los cucuruchos también. Lo único que fabricamos son los vasitos, que los compramos y los fabricamos nosotros. Pero después, bueno, le damos una impronta a nosotros con eso y agregándole topping. ¿Topping qué sería? ¿Lo que se le pone arriba? Lo que se le pone arriba. Rockler. ¿Con esos toppings? El candy, claro. Entonces, por ahí los chicos les gusta y a lo grande también, digamos. Cada edad tiene sus gustos. ¿Sale así mezclado siempre o lo...? No, tenés dulce leche por un lado, americana por el otro y si no, lo podés combinar a los sabores. ¿Al mismo tiempo sale de la máquina? Claro, tenés tres opciones. Ah, claro. Y el del medio sale mezclado. El del medio sale de los dos. ¿Algo con café no? Por ahora no. No, hacemos café de cápsula, pero es nada que ver esto. Bueno, ¿para restarte, por ejemplo, el candy no? No, por ahora no. Por ahora no. ¿Lo pensaste? No queremos... No, no lo pensé, pero... No queríamos arruinar el... No queremos arruinar, no voy a decir que nos matemos una macarra. No, pero bueno, qué sé yo, por ahí una idea que te puede servir. Sí, está bueno. Aprovechala que es gratis. Bueno, gratis no. No, la verdad que por ahora no hemos incursionado en eso, en agregarle otros sabores. Claro. Pero es cuestión de probar. Bueno, entonces, ¿cómo lo encontramos? ¿Con Candy Premium? Candy Premium en Instagram. En Instagram. Nos pueden seguir y, bueno, van a ver... Y ver la foto de los cambios. Ahora no tenemos... Somos de Santa Fe, no tenemos un local fijo, pero bueno, la idea es esa en algún momento. Y... ¿Qué semana los eventos? Por ahora hacemos eventos. Hacemos cumpleaños... Nos contratan también para... Nos contratan para cumpleaños de 15 o de 40. Divorcios, todo eso. Y, bueno, y fiestas o ferias como estas, digamos así. ¿Los 40 festejan también? Sí, sí, sí. Cuando cumplamos 40 chicos los vamos a festejar. Ah, perdón. Estábamos molestando. Sí, los chicos. Parece que hoy es el último día que trabajás. Ah, sí. Te van a echar porque estás molestando. Sí, sí, sí. En vez de producir, estás molestando el tipo. Sí, bueno, muchas gracias por la onda y por el cambio. Gracias a ustedes, bueno. Felicitaciones. Que sigan pasándola linda. Ojalá. Gracias. ¿Quién quiere esto? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Por favor. Arreglate. Ah, mirá qué bueno, eh. Justo el momento en que entra al horno el... Ah, los chipá. Después se hace así grande. Sí. Con el tiempo. Con los años. No, con los años no. Ah, con los minutos. Chicos, me enredé, chicos. La producción. Qué re inútil el tipo. ¿Cómo estás? ¿Nombre y colegio? Bien. No, colegio no. ¿Ya terminaste? Ya terminaste, unos cuantos años. María Luz Guardamagna. Señora, ¿quiere algo, señora? No. No. No quiero. Este, yo intuido que quiere algo. Habría que llevarle. Podría ser, sí. ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Qué le sigo? Brownies. ¿Tienes para degustar algo? Eh, no, pero... No. No, sí. Podemos. Sí. Sí, Brownies. A ver qué hay. Le mandé. Llevamos a la señora porque está mirando ahí. Muy bien. A lo mejor quería venir y justo llegamos a nosotros. Y dijo, no, ¿voy o no voy? Voy a esperar que se vayan estos marmotas. Todavía está. La vamos a sorprender a la señora. A ver. ¿Cómo le va, señora? Mire, le venimos a ofrecer acá para degustar un brownie. Veamos que estaba mirando muy atenta. Sí, porque justo vengo a comprar acá. Con ganas de comprar. Bueno, ahora tiene la posibilidad de degustar el producto antes de llevarlo por un módico precio. Mmm, riquísimo. Riquísimo. Sí. ¿Qué le causó? ¿Qué efecto le causó en su interior? O sea, si es hecho. Sí, sí. No se nota que está hecho con otros productos que no sea harina. No, y además con mucho amor. Sí, sí. ¿De dónde sos? De acá de Chabás. Vengo a comprar porque tengo problemas con las harinas. Económicos. Ah, no. Eso lo tiene todo el mundo. Si no, no era Argentina. Te iba a preguntar, ¿de dónde vienes? No, tengo problemas con las harinas y vengo a comprar acá justo. Vengo a comprar estos productos por eso. Exactamente. Sí. Pero esto es con harina. No, son hechos de maicena. Ah, de maicena. Son libres de glúten. Ahora le vamos a preguntar. ¿Querés otro pedacito? No, gracias. No, está bien. Bueno. Que deguste otro. Le vamos a dar acá a los chicos. Chicos, ¿quieren probar? No, te agradezco. ¿Por qué no? Estamos en cuenta. ¿Está a dieta? No, vamos a probar. Se está cuidando él, dice. ¿De dónde son? De firmá. De firmá. La gente de firmá se cuida. Algunos. Los de barba se cuidan, los demás no. Muy rico, muy rico. ¿Qué te parece? Sí, espectacular. Muy recomendable. Me hizo de firmá, sí que lo conozco. El barrio Fredrickson. Ah, sí. Ahora va a haber agua. Van a tener agua, muy bien. Va a haber agua, pero hay algo para comer también. ¿Por qué no? Podemos llevar, claro. Sí, obvio. Gracias. Bueno, gracias a vos, eh. Acá está. Lo dejamos acá por ahora. Ya, aprovechó y dijo ahora que se fueron, voy a ir a comprar. ¿Qué compraste? Que estoy comprando muffin y el último alfajor de maicena porque no tiene más. No, era el que me va a llevar yo. Me venía a llevar cinco. Ahora lo tenemos que compartir. Mitad para cada uno. No, no, no. ¿Cómo no? No, no, no. No, 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 no. No puede ser esto. No, se llevó el último alfajor la señora. Bueno, queda en Chabás el último alfajor de maicena de... Los últimos dos más de vainilla. Los últimos dos. Muy bien. ¿Estás contenta con este comportamiento de llevarse lo último que quedaba? Sí, sí. Bueno, lo disfrute. Bueno, gracias. Y se fue feliz. Otro cliente satisfecho. ¿Vos de dónde eras, me dijiste? De firmar. De firmar, yo hago todas las comidas libres de luta. Pastelería y salado, pisetas, chipás, sanguchitos. Quedaron solo las pisetas y los chipás. El resto se vendió por suerte. ¿Pero trajiste mucho o poquito? No, 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 no. Traje mucho. Y volví, elaboré, volví, elaboré. Sí, los tres días. ¿Viste y viniste? Sí, los tres días. Por supuesto. No. Tengo a mi hermano que se apiadó y me trajo. ¿Qué es aviador? Apiador. Ah, se apiadó. No, entendí aviador. Ah, viene un avión. No, paso, tirámelo. Que me quedé sin alfajores. Así que se mencionaba. Pero bueno. Bueno, entonces, ¿cómo se llama el emprendimiento? Aptos. Aptos. Porque es apto para celíaco. Claro. Sí. Está bien. Aptos. Si lo encontramos, ¿dónde? En Instagram, como Aptos8. Y en Facebook, como Aptos. Muy bien. Y el loguito es el que está en el banner. ¿Soltera, casada? No, soy soltera. Tengo un hijo de cuatro años que es Chucky. ¿Los chipás de queso? Porque sí, sin gluten. Eso. Ah, ¿puro queso? No, es bandido. Eso es de queso palena, ¿no? No. ¿Cómo puede ser? Había hecho de queso palena, pero esa no fue la ocasión. ¿Pero por qué no? ¿Qué pasó con queso palena? Palena no está. Palena me falló. Creo que en Entre Ríos. Y también me falló palena. Y lo voy a aprovechar para decirlo. Te llevaste el queso con nuez. Nuez traída de Tailandia. Que me lo habías dado y después me lo sacaste y lo llevaste a firmar de nuevo. Acordate, acordate que era un queso grande. Los reclamos de palena y no, ahora ya está. ¿Pero qué se fue para siempre? No, no sé. Me dijo que está en Entre Ríos, no sé. Él era mi chofer. Y me falló también esta vez. ¿Te falló también en eso? ¿Podés creer? ¿Te va? No, un desastre. Bueno, ¿cómo te busco entonces en Facebook? Como Aptos. Aptos. ¿Y el tuyo personal? Y el mío, Luz Guarda Magna. ¿A cuál querés ir? Ese está más cerquita de la terminal. ¿A cuál te gustaría ir? Antojitos. Antojitos. Dale por hecho. Dale, perfecto. Muchas gracias. Mi nueva pareja. A partir de ahora. A partir de ahora.